Tu hijo tiene sangre de campeón y al decir sangre me refiero a su esencia, a su ADN, a su capacidad de habilidades superiores. Si eres papá o mamá, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo a desarrollar todo su potencial? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de tu hijo. Y cuando me refiero a tu hijo me refiero a niño o niña, cualquiera de los dos sexos indistintamente. ¿Cómo puedes ayudar a que tu hijo sea más inteligente? Bueno, la palabra inteligencia proviene del vocablo interligare, que significa relacionar o ligar ideas. Esto es que para que tu hijo desarrolle todo su potencial y su inteligencia, necesita que le expliques la relación que hay entre las cosas que conoce. Más simple todavía, la manera de desarrollar al máximo su capacidad intelectual es hablando con él o con ella. Es explicándole las cosas, es incluso exagerar si es necesario en comunicarte con él. Si tu hijo es adolescente, habla con él, todos los días, escúchalo y habla y explícale lo que crees y lo que sabes con amor y con paciencia, sin sermonearlo. Habla, habla, comunícate, escúchalo. Y si llega un momento en el que no sabes muchas cosas que él quiere aprender, entonces pues contrátale un buen maestro, un maestro sabio. Todo el aprendizaje, todo entra por el oído y por los ojos. Viene porque alguien explica y enseña. Ahora, esto es importante en la juventud, pero es mucho más importante en la niñez. Y todavía más en la niñez temprana. Desde que el bebé llega del hospital después de su nacimiento, habla con él, como si fuera un adulto. Háblale, preséntale a sus hermanitos, preséntale la casa, dale la bienvenida. Explícale todo lo que haces cuando le das de comer, cuando lo cambias, cuando lo bañas. Habla con tu bebé. Y conforme va creciendo, no pares de explicar. Si el niño se cae y llora, caray, no corras a levantarlo y sobreprotegerlo. Ignora el llanto y explícale qué le pasó. Enséñale cómo se tropezó, dónde se pegó. A él le interesa saber. Va a saber que se va a callar y va a poner atención. La sinapsis neuronales de un niño se consolidan en los primeros seis años de vida. Ahí es donde el ser humano conecta todas sus neuronas e interliga habilidades para toda la vida. En esos años no puedes pasártela distraído, trabajando, estresado, esperando que tu hijo se desarrolle solo. Porque bueno, sí, sí, se va a desarrollar, pero nunca de la forma como lo haría si le enseñaras. Hay niños de cinco años que componen música, que tocan el piano, que pintan al óleo, que se saben todas las capitales del mundo. Hay niños que esquían en agua y en nieve, que hablan tres idiomas, que saben nadar, cantar, bailar, jugar fútbol, no sé. Y también hay niños de cinco años que no saben hacer nada de eso, que lo único que saben hacer es ver la televisión. Y son unos berrinchudos, consentidos y miedosos. ¿Por qué? ¿Porque así nacieron unos u otros? Pues no, ellos, los niños se desarrollan de la forma en que los papás los guían. Si metes a tu bebé a clases de natación, tu bebé va a nadar. Si le enseñas inglés o francés o a tocar el violín o a bailar hip hop, ¡lo va a hacer! Los hijos aprenden lo que les enseñas y además crecen muy rápido. Cada día con ellos importa. No puedes permitir que pase un solo día sin que le hayas enseñado algo. Un niño de cuatro años de edad crece, aprende y madura en un mes. El equivalente a lo que un adulto de cuarenta crece, aprende y madura en un año. O sea que si tú dejas de ver a un niño de cuatro años, quince días, cuando lo vuelves a ver, te va a sorprender. Porque para ti fueron quince días de aprendizaje y de madurez. Para él fueron el equivalente a seis meses. Se llama tiempo relativo de crecimiento. Así que amigo, amiga, si todavía tienes hijos que pueden aprender, no te distraigas tanto con temas fugaces. Enfócate en lo trascendente. Cuando llegues del trabajo, no corras al sillón a acostarte y a ver la televisión. Corre con tu hijo para explicarle, para platicar con él, para escucharlo, para enseñarle cosas. Estás a tiempo de darle la mejor herencia. Y la mejor herencia no son cosas materiales ni dinero que tanto te esmeras por ganar. La mejor herencia consiste en lo que le enseñas. Hablando, platicando, explicando. No está tan difícil, caray. Porque bueno, es fácil hacer hijos. Encargarlos hasta... Es divertido, pero ser papás, eso es muy difícil. Porque cada hijo merece y necesita un tiempo diario de tu atención. De preferencia en privado. Ni siquiera tiene que ser mucho tiempo, pero sí diario, sí de buen humor, sí con entusiasmo y alegría. Sí con planeación. Bueno, improvisa también, pero también planea. Escribe una lista de todas las cosas que quieres enseñarle a tu hijo. Y vele poniendo palomitas cuando vaya aprendiéndolas. Y haz que profundice en lo que le gusta y que se especialice en eso que tiene talento. Tu hijo tiene sangre de campeón. No abdiques en tu responsabilidad y en tu privilegio de encauzar ese ADN maravilloso en algo grande. Porque al final de tu vida, si tienes hijos, justamente van a ser ellos tu obra más grande y más importante. Pon tu sello de calidad, de inteligencia y de amor, no solo en los negocios o las cosas, sino en ese ser humano que lleva tu propia sangre y que por eso, pero también porque su ADN es renovado y enriquecido, tiene sangre de campeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!